El ánimo del gobernador Vega es hacer todo de una manera responsable, de una manera ordenada, pero a su vez también brindando todo el apoyo y a su vez también las condiciones para que cuando el gobernador electo tome su protesta, pues tenga un gobierno organizado y tenga la forma, la manera de en ese mismo momento, pues gobernar Baja California. Gracias, por favor. Dale compañero, muchas gracias. No, para acá por favor. Gracias.